Bueno, aquí estamos manifestándonos, parte del pueblo boliviano, para apoyar al gobierno venezolano, a su presidente Nicolás Maduro, y decirle a Estados Unidos, a esta embajada que está acá en Bolivia, que los pueblos vamos a apoyar a Venezuela, que Venezuela no está sola, y que al igual que Bartolina Siza, Topaz Catari, nos vamos a rebelar contra la agresión. Bueno, comenzamos con esta primera movilización, nos vamos a seguir movilizando a medida que Estados Unidos no se vaya a retirar de Venezuela, no vaya a querer levantar a su gente, a sus tropas, de todos los países latinoamericanos.